Ella vive de una estrella Con sus aires se tiene novena Ella quiere algo más para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Macumba Ella busca las altas espejas Y ese amigo que muera por ella Ella dejó su vida entre copas y risas Entre políticos, duques y artistas Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Macumba, macumba, la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Deja de soñar la noche en la valla Y ese pasito, ese pasito bonito Echa los primos, echa los primos Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir si deja de bailar Macumba, 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 acecha en la ciudad Deja de soñar la noche en la valla Deja de soñar la noche en la valla Y que siga la cumbia, eba Y las palmas arriba de todos los bailadores ¡Eso! Y una cumbia bonita con Bertín y su condesa Se llama señora bonita Pásala, disfrútala, escúchala, vívala ¡Ese! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Cabrosura! Señora bonita, me siento orgulloso Por haber logrado llegar a ser Sus ojos me miran, sus labios me dicen Cuando los besos se sienten muy bien Es lo más hermoso que me ha sucedido Señora bonita, conócela a usted Su hermosa figura siempre está en mi mente Porque era cuando yo la juro a usted Señora bonita, de verdad la amo La sexa me quita cuando me regala La miel de sus labios Señora bonita, de verdad la amo Me siento importante cuando me permite Dormir en sus brazos ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba la señora bonita! ¡Eso! ¡Depásenle a sus respectivos galanes! ¡Eso! Señora bonita, me siento orgulloso Por haber logrado llegar hasta usted Sus ojos me miran, sus labios me dicen Cuando los besos se sienten muy bien ¡A la mente! Es lo más hermoso que me ha sucedido Señora bonita, conócela a usted Su hermosa figura siempre está en mi mente Porque era cuando yo la admiro a usted Señora bonita, de verdad la amo La sexa me quita cuando me regala La miel de sus labios Señora bonita, de verdad la amo Me siento importante cuando me permite Dormir en sus brazos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video.